como todas las personas de uruguay de argentina en todos los países ha existido y existirá por siempre creo que la migración pero uruguay es como que le llaman hijos de los barcos porque se fue haciendo y creciendo a través de la inmigración así fue como este nuestro país en sus orígenes fue creciendo ahora que estoy de este otro lado del ser inmigrante en otro país en volver a los orígenes también no porque si miramos hacia atrás siempre va a haber en alguno de esos esas líneas algún español algún italiano como también es en el caso de mi esposo que su bisabuela era de las islas canarias que también tenemos pensado ir a visitar ese lugar porque todo eso nos une y nos une mucho cuando uno emigra y se da cuenta de eso tal vez si no hubiera migrado no me hubiera dado cuenta y no hubiera investigado tanto sobre ello no pero al haberlo realizado uno se da cuenta de cómo como uno tiene una conexión especial con estos lugares si no es de gusto que uno haya querido venir aquí yo en mi caso podría haber ido a italia porque siempre yo estudio italiano ya porque me gustaba y porque porque nada se ve que sentía esa esa herencia y esa conexión pero bueno mis hijos no sabían el idioma y bueno decidimos que tal vez sería más fácil para ellos aquí en españa esa conexión nunca se pierde porque todos esos seres están en nosotros están en nuestro adn esa conexión en un momento se siente muy fuerte porque realmente hay algo de nosotros que sigue conectada a esa parte ese ser ese ancestro que se fue de su tierra y que hoy vuelve en nosotros de cierta forma y entonces esa emoción que podemos llegar a sentir de no saber por qué pero realmente se siente y y bueno tal vez ese ancestro nuestro que quiso tanto volver a su tierra y no lo pudo hacer porque en esas épocas en que viajaron era muy difícil poder volver ellos se iban para siempre no no era como ahora que nos podemos en 12 horas volver tomar un avión en 12 horas volver y abrazar a los nuestros en esos tiempos ellos se iban y para no volver nunca más era muy difícil que pudieran volver y y esas despedidas y eso todo eso ha quedado en nuestro adn porque esa información queda plasmada para siempre y bueno entonces de cierta forma el querer volver a aquellos lugares que ya sé que fueron parte de mis ancestros aunque hayan sido muy atrás en el tiempo y yo ni siquiera haya tenido nunca noción de ellos ni pero bueno si hay alguien que ha tenido la oportunidad de ir a un pueblo de sus de su familia y orígenes que me esté escuchando a lo mejor me puede confirmar esto no esa sensación de unión a ese lugar a ese sitio es como el estar volviendo a casa de cierta forma tal vez sólo el vivirlo hace que la experiencia tenga otro matiz pero bueno era un poquito lo que lo que quería hablar como primer día de diario de viaje espero que no les haya aburrido encantaría recibir sus comentarios si es que han emigrado que han pensado en emigrar o que han tenido sus parientes y ancestros de otros sitios así que nada por hoy me despido y les envío un abrazo hasta la próxima y y y y y y y y